Bueno, sean todos bienvenidos a un stream nuevo Hoy no tengo nada pensado Pero se nos ocurrió que acá para hacer un par de cosas También tenemos ahí El celular que Bueno, lo preparé para ver Si podemos hacer algún que otro Challenge de TikTok Ponele que podemos hacer capaz lo de las banderas Eso, el que no la adivina, le pegamos Una cachetada ahí bien fuerte Y lo dejamos medio hecho pija a la cara O sea, ya de por si tenemos la cara media hecha Imaginate con un cachetazo ¿Para qué me está poniendo Isabel? Porque me dio 2000 bits ya, boludo, Isabel Manden saludos, capos, los amos Bueno, escuchen Creo que esto haga negra Rayos Ah, o sea, muy épica